Me gusta la guerra, tirarme otra en fuego, junto con mi raza ¿Cómo se llama esa? Vamos a ponerla ¿La pongo? Este progreso de nuestro receso Me pague el respeto, me pongo violento, me voy a rematar Ahorita la pongo Me coloco la paciencia de los individuos que andan por ahí Por la verdad soy un ángel y no soy un mal ancio que Satanás Si hay que ser bueno soy bueno, si hay que ser malo hay que ser maldito Conforme yo fui creciendo aprendí las reglas que son valoricio Al amigo yo respeto, un favor agradezco y error no permito Mi herramienta de trabajo es la munición y algunos explosivos Si alguien se pasa de listo, pues lo arremangamos en un dos por tres Mi gente no discrimina, para estos negocios se encuentran al cien También disfruto la vida, las noches de día se me hacen tristeando Rodeado de camaradas y de bellas damas la banda jalando De vigilancia mi gente siempre estar pendiente por si hay algo extraño Los problemas no me gustan, pero no me asustan, pronto lo resuelvo Si se pueden con palabras y si no con balas yo no me detengo Los enemigos que tengo tarde que temprano los mando al infierno Hay que hacer algo exclusivo Compa Sateo Ríos y El Güero Un dueto aquí Fierro Para Youtube.com Aquí estamos para concurrir aquí Fierro ¡Gracias!